Otro viernes con manifestaciones en la plaza Italia, el primero sin el monumento al general Baquedano. Desmanes que a eso de las 9.30 de la noche lograron ser controlados por carabineros y restablecer el orden público. 63 detenidos y 13 funcionarios policiales lesionados en las cifras oficiales. Se cerraba esa historia pero comenzaba otra a solo metros en Parque Bustamante. 12.34 de la noche y este es en Parque Bustamante. No es el primer viernes que pasa esto. 9 de la noche comienzan, se vienen generalmente de las marchas de allá de Baquedano. Empiezan el viernes allá en plaza Italia y terminan el carrete acá. 1 de la mañana están tocando música como si fuera una gran fiesta. Clare y Salomé son parte de una comunidad de departamentos que se emplazan en pleno Parque Bustamante, a solo metros del anfiteatro. Realizaron el llamado de denuncias Tele 13 y nos acercamos para conocer su reclamo. Apenas llegamos al sector este ya tenía rastros de lo que nos habían mencionado. Todo parte según las vecinas por Batucadas. Y ahora era un mes, dos meses que se tomaron el anfiteatro. Entonces están todos los fines de semana el anfiteatro. ¿Y eso aquí implica parte de Batucadas? ¿Implica consumo de alcohol, consumo de droga? Consumo de alcohol, de droga. No, y la bulla. Porque aquí como hay todo este tipo de edificios, te fijas la bulla retumba. Si puso atención al sonido, se dará cuenta de con qué han tenido que lidiar estos vecinos desde hace al menos cuatro meses. De hecho, hace una semana, personal policial tuvo que detener a 15 personas por una situación parecida en las cercanías del skate park del parque. Al parecer para estas personas las restricciones sanitarias no corren y menos el respeto por los vecinos del sector. Nadie, como a las 12, no sé Carmencita, dan como a las 12 y tanto. Y ahí recién los sacaron. La gente que viene acá y se junta, ellos se tomaron el espacio y ellos consideran que el espacio es de ellos. Entonces, nosotros decimos, oye, pero aquí los que estamos acá adentro, nos tuvimos que encerrar, no más. Respecto a los procedimientos policiales, consultamos con carabineros, pero no quisieron referirse al tema. Desde la Seguridad Municipal de Providencia, nos aclaran que cuando hay manifestaciones en el sector, no pueden proceder debido al peligro de ser heridos por violentistas. Es la denuncia de una comunidad entera que se siente a la deriva y que espera poder retomar su tranquilidad, al menos por las noches.